Vamos a atar esta grapa, vamos a atar, aquí la tenéis, aquí está, bueno, metemos el flúo de carbono por aquí, ahí está, vamos ahí, y ahora cogemos así, hacemos un bucle y cuatro vueltas, uno, dos, tres, y cuatro, tiramos un poco, tirando despacio, hay que pasar así, llevarlo un poco para que resbala mejor, ahí está, tiramos, 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 tiramos un poco, sin hacer tirones, ahí está, ya ha cogido cama, y ahora cortamos. Aquí, con nuestro corta-hilos, dejamos sobre dos o tres milímetros, ahí, vamos a ver, ahí está, listo. Ahí está, y ahora vamos a colocar, en este caso, un selluelo, el quiso de 10 gramos, ahí está, las grapas son muy fáciles, son de decoy, metemos por aquí. Vamos girando, tras, 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 y colocado. Bueno, vamos a ello, a ver si hay suerte.